¡Aquí! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas! ¡Excelente, Félix! ¡Excelente! ¡Dale! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Fuera! 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 ¡Máppen al Hikyana! ¡Máppen al Hikyana! ¡Ahí! ¡Santi! ¡Santi me elevamos! ¡Salga! 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 ¡Vale, Frenko! ¡Santá! ¡Ráne! ¡Santá! Toto, decíle que te tapan cuando estás vos, avísale porque eso no puede No amigo, que venga a la izquierda amigo, que venga a la izquierda ¿Está bien Franco? A ver, está bien Sande, a ver Vigo acá ¿Eh? Vigo, 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 solo, solo, solo Dale, dale, dale Guarda ¿Eso pa' ti? ¡Poné, poné! ¡Mirageiro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métrala, métrala! ¡Sortecha, ey! ¡Más hacia allá! ¡Mato, chico! ¡Más allá a él, eh! ¡Es difícil! ¡Vamos! ¡Pené! ¡Pené, pené. ¡Pené! 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 Velay! ¡Pené! 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 ¡Vamos! ¡No quiero Mati! Toma la pelota. ¡Mat! ¡Vamos para atrás. Son muchos y poco a la vez. ¡Marque! ¡Marque! ¡Z回! 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 ¡Ájate afuera! ¡Rápido! ¡¿Vale, vale, vale! ¡Mirá, mira! ¡Se van! ¡Mirá, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parao, parao, eh! ¡Mati! ¡Pon el pie! ¡Mati! ¡Ahí está! ¡Vale, vende, vende! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirale, una larga! ¡Dale! ¡Vamos a mirar, viejo! ¡Mirá! ¡Vale! ¡Dale! ¡Aquí a vos! ¡Corre, corre, dale! ¡Eh! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Un saludo a la mayor! ¡No le salga! ¡No le salga! ¡No le salga! ¡Girá! ¡No le salga! ¡¿Conficial?! ¡Saki, saci, háblenme! ¡Bien, arquero! ¡Está acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, arquero! ¡Ya, con ese! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, que ven! ¡Bien, mira ahora! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Chico! ¡Chico! ¡Mati! ¡Las salgas! ¡Dale, Llevena! ¡Eh! ¡Mati! ¡Pensá bien! ¡Mati! 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 ¡Felic! ¡Ve! ¡Bien! ¡Ve! ¡Mati! ¡Ve! ¡Sí, sigue, 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 sigue! ¡Parado, parado! ¡Tacalo, parado al cuerpo! ¡Tacalo! ¡Vamos, por favor! ¡Ablante! ¡Uro! ¡Sí, sí! ¡Vení, vení, gané, gané! ¡La vuelta! ¡Sí, Mati, anda! ¡Vení, Mati! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, Loco! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ...está calmado. Están quedando en la carrera. Otra época de Claudio, un pinazo en la cara. Está tranquilo. ¿Qué te pasa, Diego? ¡Vamos, Julio! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¿Suscríbete a tu mano? ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡Meta! ¡Meta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te hago vos! ¡Tomelo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Estamos muy grande! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Pues la pata! ¡Vuelve! ¡Dale! 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 ¡Claro! ¡Caña en el medio! ¡Caña en el medio! ¿Tiene que ir a su mano? Si, quiero que no sea como... Los chicos tienen que marcharlo de atrás. Que siga, que siga ahí. Que siempre queda 5 entre 2. Si no hay ahí, no hay nada. ¿No quedan más? ¿Estamos de favor de esto? Si nos pasa más que bien, Si nos pasa más que bien. No hay que sacar. ¡No hay que sacar! ¡Bien! ¡Claro! Amigo, juegan con el arquero, el arquero sabe. Juegan con el arquero, boludo. ¡Muévanos ustedes acá! ¡Pero juegan atrás porque si no nos vienen, boludo! A ver lo que pasa es que es así. Vos te ponés... La terapia... ...que fue volante. Tiene que cerrar el tiro. No, no, no. Esto de acá, cierra el medio para darle la opción esta. ¿Ves? Nosotros le hemos cometido una relación de ese. ¿Puedes sortir? Este lo agarra acá, y el otro te tapa acá. Esto ya está tenés que volver para atrás, tirar el pelotazo, ¿entendés? Los volantes, cuando salimos abajo, se cierran. Todo el tiempo se cierran. Y ahí vos generás. Si vos recibís acá, lo vas a tener aquel cerrado, que se abra o se cierre, vos tocar y salir para afuera. Y acá vos te son las opciones, ¿eh? Ehh... 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 ¿Dónde fue los otros? Son muy igual. Diego lo marcó en el 10, no lo dejó guarde. Diego, boludo, el 19, agarra la pelota, se mete para él. Ehh... Bueno, estamos bien igual, ¿eh? Ehh... 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 Otra cosa es que juega más rápido, amigos, tenemos mucho tiempo en la pelota y en el pie, boludo, hay que juega más rápido, porque si no se acomoda, ¿eh? Ehh... 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 ¿Qué deja la cosa acá, doctor Miguel? Nooo... Estamos... ¿Ahora? Hacemos los cambios abajo, después a la mitad. Mati dijo que entrara. ¿Voy acá afuera? No sale ahí, no, no va a tener uno. ¡Vamos rápido! Dale, Thiago, yo voy a salir, amigo, dale. Dale, Thiago. Dale, Thiago. Dale, Thiago, dale. Te adito, 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 dale. ¿Toto? ¡Pero! 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 Lesslie blanco, Somebody half the time above. ¡Pero! mmm... Ahm... ... ¡Pero! ¡Fallapa! 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 ¡Fall yeah! ¡Estoy estaba sentada allá! ¡Gracias! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! ¡Piso, juez! Vamos, Chappu. ¡Dale, Chappu! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, Chappu, dale. ¡Dale! ¡Bien, gracias! ¡Bien, chappu! ¡Bien, chappu! ¡Bien, chappu! ¡Bien, chappu, bien, bien! ¡Bien, chappu! ¡Bien, chappu! ¡Jaz Ramírez! ¡Jaz Ramírez! Hay que ir. Ahí, ahí. ¡Guarda! Dale. Ahí, ahí. Mano. ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! SPLADер . . . . . . . ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cambia Leo! ¡Cambia Leo! ¡Con todo! ¡Cacha para adentro! ¡Bien! ¡Está bien, está bien! ¡Cacha! Chony... y te lo atajan el otro que esta atajando bien, así que lo debe seguir ¡LO MA Ó NOMÉ! ¡Wow! Pasa a la derecha, pasa a la derecha, pasa a la derecha. Pasa a la derecha, pasa a la derecha. Pasa a la derecha. Pasa a la derecha, 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 pasa a la derecha, pasa a la derecha. Pasa a la derecha, pasa a la derecha. Pasa a la derecha, pasa a la derecha. Pasa a la derecha, pasa a la derecha, pasa a la derecha, pasa a la derecha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos eso ahí! ¡Mati! ¡Mati! ¡Cordenémoslo! ¡Sí! Ese va a organizar al medio cuando marcan boludo están muy desorganados ¿Quién le queda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Controlemos! Jago, dale, dale. Nacho, fuera, Nacho. Nacho, adiós. Pa, pa, pa. Bien. Pedíla, pedíla, pedíla. Chapo, vení vos, Chapo. Pa. Joder. No, 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 Chapo. Pónelo. Pónelo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Nimus le ven a cubrir! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues, tu amigo! ¡Dale, amigo! ¿Qué hago? Entra ¡Huevo, huevo muchachos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Pesó! ¡Gan, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Está oscura! ¡Está oscura! Saldo na Pico Mается en es 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 Mati, al medio, pato tiene 9 Quero Quero Línea, línea, línea Gracias, tonto Ahí está compensando un poquito todas las calles Gracias, tonto 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 Gracias, tonto